Hola familia, muy buenos días Aquí yo madrugando al súper, ¿cómo la ves? Eso digo yo madrugando, pero mentira, ya son las ocho y media Ya son las ocho y media de la mañana ¿Cuál ocho y media? Ya pasa de las ocho y media Yo creo que ya van a ser las nueve Y pues yo voy para el Chedraui A comprar un poquito de comida Para la comida de hoy Déjenme, salgo otra vez de aquí Es bien difícil salir de ahí Cuando... Es que en la esquina, en la entrada del estacionamiento Pues del fraccionamiento Hay unas carnitas Y se ponen Bien llenas en la mañana Pero deje usted, ustedes lo lleno La gente se estaciona muy mal Está en rojo, pero la gente se estaciona ahí Y eso hace Enfrente de las carnitas Sobre el bulevar Entonces hace Que tú no puedas salir No puedes ver No puedes ver Si viene o no viene carro Porque estamos de acuerdo que las entradas están sesgadas Están sesgadas No están derechitas Entonces por eso se nos hace bien batalloso salir de ahí Igual para entrar Este... Eso es en las mañanas, ¿no? Y en las noches Hay un... Uy Ahora, ¿por dónde me meto? Hay un... Hay un hot dojero Un hot dojero Y... Vamos a meter Mal me metí Déjenme, me acomodo Porque me metí al contrario Me metí en un pasillo Que no es para mí Porque... Porque me metí El... En contrario Pero ya Ya agarré mis dos rayitas Este... Ya ya me metí por el... Agarré bien mi estacionamiento Ni muy muy ni tan tan Ay, les digo Entonces en la noche También para entrar A veces En ese boulevard Es recio O sea, la gente va en joda Entonces cuando va... Te vas metiendo al estacionamiento Y si hay carro Ahí en... Igual está en rojo Y a veces te ponen así como que en esquina No hombre A veces están parados en la mera Entrados en la mera calle Y así... Para que no entres por ningún lado Y este... Y... Y no... A veces vas y te topas Porque hay gente ahí Parada esperando A hook 2 Ustedes creen Porque ese muchacho Los hacen muy buenos Hasta eso Muy bueno Entonces este... También ahí está bien peligroso Porque tú frenas de sopetón O te vas metiendo Uno se mete recio Porque como les digo Es calle rápida Traes un carro en joda También atrás Entonces este... También ahí está bien peligroso Hasta que no vaya uno Chocando Y Dios no lo quiera Ay, se me ha caído el lente Por eso me ven más cerquita Ya llegué aquí a Chedragui Ya este... Nos vamos a meter Para hacer un mandito rapidito Rapidito nada más De cosas que necesito Que ya me hurgen Porque no hay ni para desayuno Ni para comer Ni para hacer Para nada No hay para nada Allí nos tenemos que sacrificar Comiéndonos unas hamburguesas Ay, no Pero bueno Espero que estén teniendo Vayan a... Estén teniendo un muy bonito día Y que sea un día muy productivo Y ya hagan sus compras Para un año nuevo Porque si no Vamos a andar a las carreras Listo Ya Ya compré el mandado Ay, me cansé Me cansé bastante Porque Ay Porque ese carrito Se me iba para un lado Y se ponía bien pesado Ay, no Esos carritos Shafiretas Este... Ahorita voy a ir A comprar una llanta Para mi carro Porque Aquí cerquita Porque primeramente Dios El Sábado Nos vamos A San José del Cabo Con mis suegros Entonces este No tengo llanta Para el carro Así que le voy a comprar La llanta Y Se la voy a poner A otra llanta A una llantera Este... A ver Esperen No tardarme tanto Porque no He desayunado Que padrísimo Este carro Miren Ya vieron Está bien padre Está toditito Lleno De estampitas De calcomanías De viajes Está padre Si o no Que padre A ver Haber estado viajando Bueno Viajar tanto En carro Luego en una combi Que padre Seguramente está como Acondicionada Y juela Me vine mal Ahorita que no viene carro Ahorita que no viene carro Ajá Me pasé Pero este sí es Sí es de mi lado Este... Ah, les digo Haber viajado tanto Y luego Tener tantas Carcomanías Ah, les digo Que probablemente Esa combi Está condicionada Y todo Para viajes Para dormir Y todo Ay, qué padre Pero bueno Uno que tiene que trabajar ¿Verdad? No puede hacer Esas cosas Ay, no Aquí está bien cerquita Eco llantas Esa es donde compro La llanta siempre Ay, ojalá esté abierto Ay, ojalá esté abierto Ya salí de ahí Pero no compré Nada de llantas Porque no hay la que yo compro La que yo compro Ese No es tan cara Pues Es económica Y me cuesta Mil Mil trescientos Algo así Entonces Las que están ahorita Son de otra marca Obviamente han de ser Mucho más buenas Y me queda en mil ochocientos Entonces ahorita Vengo a la casa Le voy a preguntar A Toto Si la compro así O qué O si encuentro En otro lado Ay, me cala bien Fue el sol Está bien brillosa La carretera O si la compro En otro lado Voy a buscar Si no Pues ahí Ni modo Y pues No importa Al final de cuentas Pues La tengo que comprar A fuerza Me dolió el codo Dije Ahí vengo al rato Le dije Ahorita no Me dolió el codo No puede ser Ya hoy llegué aquí a la casa Ya estoy entrando En el estacionamiento Igual El desastre Para poder meterme Mira casi me rebana este Y aquí Y luego de vuelta Para meterme No hombre Yo desde temprano Quejándome Y luego para meterme aquí Hay unas palmitas Arreglaron el bulevar Ya hace mucho Y poseeron Esas mini palmitas Pues no manchen Pusieron las palmas Obviamente Cuando le crecen Bastante las hojas Pues no se ve nada Ay no Puras fallas Listo Ya llegué Ya llegué a la casa Estoy haciendo El desayuno El desayuno Voy a hacer huevitos Con verdura Con chile Y tomate Digo con tomate Y cebolla Es lo que voy a hacer De desayunar Con frijolitos Y ensalada Nada más Traigo yo mucha hambre Ay no No me llegué Le casi me dio una flojera Voy a hacer Voy a hacer esto Chicas Familia Otra vez Vamos de salir Pero ahora voy a Comprar comida Y a ver si Si encuentro Llanta En Coppel Si no Me voy a venir Por la de acá Si no encuentro allá Así que Vamos a ir rapidito Estoy esperando Que arranque el aire Porque Si está caliente El carro Para aclimatarme Y abajo Y abajo La puerta Digo El vidrio El Toto se quedó Ahí en la casa Él está de vacaciones Y Él se quedó Están poniendo Una taza nueva En el baño Y se quedó Con mi cuñado Él le está ayudando Así que Es lo que Andan haciendo Ahorita Listo Ya Tengo la llanta Sin contra Aquí en Coppel Me costó Mil Mil Trescientos Así que Por lo menos Encontré Una más barata Y este Y voy a tener Que ir a otro lugar A la comida Porque van a Creer ustedes Que A donde A donde Iba a ir Bueno Si fui A la paseñita Está Está cerrado Está cerrado No están trabajando En Reina Espero que Sí estén trabajando Yo me imagino Que no están trabajando Porque todo el mundo Está comiendo Recalentado Pero nosotros No No estamos Cuyendo recalentado Desgraciadamente Así que Voy para allá Familia De una vez Porque ya son Las tres Y entro Trabajar a las cuatro Van a creer ustedes Mujer trabajadora ¿Qué le voy a hacer? Aquí está Lo que nos vamos A comer Sopita Yo pedí Pescado capiado Con Sopa poblana Y Ensaladita Nuestras tortillas Y agua También Al dotito Le pedí Albóndigas Con las mismas guarniciones Pero le pedí Albóndigas Porque no le gusta El pescado Así que Es lo que vamos A comer Familia Así que Los que estén Comiendo Muy buen provecho ¿Qué le voy a hacer?